¿Pero quién es? Papá, estoy preguntando. ¿Quién es? ¡Dime! ¡Contéstame! Está en tu cama. ¿Qué hace? Papá, dime. Selin, espera. ¿Esperar? ¡Perdona! ¡Perdona! Voy a despertar a la bella durmiente. ¡Levántate! ¡Levántate! Hija, contrólate. Oiga, lo siento mucho. En serio, lo siento mucho. Tres, un hombre. Tres, un hombre. Tres, un hombre. S Bringальной, entróних a los ellos. ¡Es un hombre. ¡No es un hombre! ¡Perdona! ¿Dónde estará esa niña? La señora Salija dijo que no la trajera a casa. ¿O acaso me falla la memoria? Escúchame, Gluten. ¡Feliz! ¿A quién le está gritando la señorita Selin? No puede ser. ¡Que la hagas en la cama de mi madre! ¡Feliz! ¿Qué pasará? Es mejor que suba. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué haces en la cama de mi madre? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Dime! ¿Quién eres para dormir en la cama de mi madre? Selin, Selin, cálmate. ¿Qué estás haciendo? Duerme en la cama de mi madre. Te encuentro a su lado y ahora quieres que me calme. Yo no tenía malas intenciones. Eso se lo ocurre. ¡Pero no me interesan tus intenciones! Selin, contrólate. O ve a tu habitación. Anda. Y tú, por favor, toma tus cosas y vete ya. ¿Qué está sucediendo? ¿Hasim? No te involucres. No pasa nada. ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Tía, encontré a una chica en la cama de mi madre, pero no pasa nada. ¡Selin, suficiente! ¿Qué pasa? ¡Mira! ¡Mira! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hola, Sinan. ¿Me escuchas? ¿Dónde estás? No quiero que te quedes dormido en el auto otra vez. Vuelve a casa, papá está preocupado. Hola. Sinan. Ayúdame. ¿Quién habla? Auxilio. Sinan. Auxilio. Ayúdame. La hija de la viviente estaba durmiendo en la cama de mi padre. Silencio, silencio. Papá, perdón. No es una extraña, ¿cierto? Se sintió cansada y se quedó dormida, pero no importa, ¿verdad? No pasa nada. Son ayudantes. Mira quienes nos asisten en esta casa son ayudantes. Ay, lo siento, papá. Qué pena me da. Dije sirvienta en lugar de ayudante. Se quedó dormida aquí, pero yo soy la culpable. Sí, tienes razón. Y tengo que guardar silencio, ¿verdad? Selen. Anda, debes tranquilizarte. ¿Sabes lo que acabo de ver en esta habitación, hermano? Está bien. Por eso te digo que te tranquilices. Ella estaba recostada a tu lado, pero está bien, ¿cierto? No importa. Selen, detente. No lo diré de nuevo. Detente. Pero si es la chica que eligió tu padre. Hola, ¿lograron localizarlo? Señor Yegis, la señal del GPS del auto del señor Sinan procede de Kemer Gurgas y permanece inmóvil. ¿Inmóvil está seguro? Sí. Enviame la localización y envíe una ambulancia y a la policía enseguida. Está bien, señor Yegis. Entiendo que está sustituyendo a la señora Salija. Acordaron una semana, pero aún así no podrá completarla. En este sobre está el salario de una semana. Tenga, váyase de esta casa. No recibiré un dinero que no me merezco. Tome esto, señora, y váyase de esta casa. ¿Ha entendido bien? Mire, jamás recibiré algo que no merezco. Dígame, ¿entendió bien? Madre, madre. Hija. Anda. Anda. Vamos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí estoy! ¡Tu hermano está aquí! ¡Sinana! ¡Sinana, respóndeme! ¡Ayúdenme rápido! En este asunto estoy tan... sorprendido como tú. Así es, es inaceptable. Está bien. Pero tienes que cambiar de actitud, hija. Irás a tu habitación y no saldrás. ¿Has comprendido? Pero, papá... ¡No digas una palabra! ¡Sal de aquí! ¡No hay nada de qué hablar! Anda, Salín. No insistas. Gokhan... Aguárdenme. Ven conmigo, Salín. No importa cuánto me alteres. Eres mi cuñada. Somos familia. Acompáñame. Quiero mostrarte algo, Salín. Ven. Yasemin. Yasemin. ¡Mamá! ¿Cómo sabría que esto iba a suceder? Yo solo me recoste un segundo. Te juro que solo fue un momento... Levántate. Ya déjate de tonterías, Yasemin. Vete. No quiero molestarme contigo. Anda. Un segundo. No puedo creerlo. Papá me culpa en lugar de reprenderla a ella. No es una sirvienta, sino un ayudante. Yasemin, ¿qué estás haciendo? ¿Quién es esa chica? ¿Por qué estaba en la cama de mi madre? No, por favor. Yasemin, ¿qué haces? ¿De qué se trata? Sal de mi habitación. Aquí las tengo. Mira. La supe en el momento que la vi. Ella es la chica que eligió a tu padre. ¿Ah? Esa señora sustituyó a la señora Salija a una semana. A pesar de todo, le di su salario completo, pero resulta que no lo aceptó. Así que tuve que despedirla. ¿Crees que hice mal? No debiste. Esa mujer necesita el dinero. Selin, hablaremos después. Ve a tu habitación. ¿La conoces, papá? No. Es la hija de esa mujer. ¿Pero por qué esta fotografía está en la casa? ¡Sorpresa! Nuestra bella durmiente también quiere ser modelo. ¿Recuerdas la presentación de Sinan, papá? ¿Lo que mi hermano dijo de esa chica? ¡No seas impertinente! Cuando cambies de actitud, regresas aquí. ¿Entendiste? Sí, dime. ¿Mi hijo? ¿Qué? ¡No! 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 ¿Cómo está tu hermana, cariño? ¿Conseguiste hablar con Salija? Sí, está bien. Hablaremos después. ¿Por qué después, hijo? Te pregúntes si hablaste con Salija. ¡Tamina! ¡Anda, vamos! ¡Que camines, te digo! ¡Hola! ¡Contéstame! ¿Escuchaste? Está bien, madre. Salúdame a todos, ¿sí? ¡Hijo! ¿Pero por qué lo dices? ¡Ya no sé qué voy a hacer contigo! ¿Eh? ¡Ya no sé qué voy a hacer! ¡Vamos! ¡Madre, por favor! ¡Ya me siento muy mal! ¿Sabes cómo me siento? ¡Estaba solgazaneando! ¡Entro! ¡Madre, ¿qué estás haciendo? ¡No puedes sostener una bolsa! ¡Señora Facilet! ¿Por qué empuja a su hija? ¡No te metas! ¡Lárgate! ¡Y tú ya deja de llorar! ¡Ya basta! ¡Contrólate! ¡Está bien! ¡Deja de llorar! ¡Ni siquiera puedo abrir la puerta! ¿Quieres que llore? ¡No yo puedo hacerlo! ¡Sólo deja de llorar! ¡Te pediré cuentas adentro! ¡Madre! ¡Madre! ¿Qué haces? ¡Anda! ¡Señora Facilet! ¿Qué está haciendo? ¡Señora Facilet! ¡Ya deja de molestar! ¡Ese! ¡Ese! ¿Estás bien? ¡Yacin! ¿Qué sucede? ¡Ese! ¿Cómo estás? ¡Contesta! ¡Ese! ¡Vete a tu casa! ¡No tienes que estar aquí! ¡Ya deja de llorar! ¡Oye! ¡Ese! 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 ¡Por favor! ¡Ese! ¡Responde! Parece que sus peleas nunca van a terminar. ¡Ese! ¡No voy a irme hasta que no te vea! ¡Contrame! ¡Señora Facilet! ¿Qué hace el chico en la puerta? ¡Ese! 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 ¡Solo quiero verte! ¡Por favor! ¡Para mí, hermano, no vas a estar con ellas! ¡Ese! 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 ¡Abre la puerta! ¡Ese! ¡Abre la puerta! ¡Ese! 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 ¡Abre la puerta! ¡Ese! 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 ¿Qué es lo que me parece? ¡Parece en todos los que creen! Mira! Mira! Mira, ¡por esto que por favor! ¡Por eso no me . Ayer decido, todo en un desastre, es un desastre. Mira, mira. Mira. ¡Esto es lo que mereces! ¡Esto es lo único que te mereces! ¡Esto! Mídalo bien, hija. ¡Voy a cerrar la puerta! ¡Es mi última advertencia! Anda, atrévete a hacerlo. ¡Anda, atrévete a hacerlo! ¿Qué sucede? ¿Qué le pasó? ¿Y eso a ti qué te importa? ¡Lárgate! ¡Ese! Escucha, si vuelvo a verte en esta puerta, voy a llamar a la policía. ¡La llamaré! ¡Ya basta! Ven, hijo, aléjate de aquí. Señor Inán, que no se da cuenta, está lastimando a Ese. Está bien, señor Inán. Está bien, no haré nada. ¿Qué están mirando? ¿Qué tanto miran? ¡Váyanse! ¡Largo! ¡Entra! Madre, ya debemos hablar, por favor. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Anda, dime, ¿de qué vamos a hablar? Toda tu vida llorarás. Sé muy bien lo que voy a hacer contigo, ya lo verás. Sé bien lo que voy a hacer contigo. Sé lo que voy a hacer contigo. ¡Hola! Así es, soy su madre. Yacin, anda, regresa a casa. Vamos, hijo. Anda, por favor, vuelve a casa o te vas a enfermar. Anda. Sí, está bien. Vuelve a casa. Espere. Espere, Ana, date prisa. Vamos, vamos. ¿Ahora qué sucede? Anda, vamos, sube. Rápido. Ese, ¿qué sucede? ¿A dónde van? ¡Espera! ¡Ese! ¿Qué sucede? ¿Por qué salieron otra vez? En verdad, esto no parece tener fin. ¿Qué sucede, Yacin? Todos a un lado. Perdíganse. No se pueden acercar. Váyanse de aquí. Hijo. ¡Muy, Pahasim, Pahasim, por favor! ¡Hassim! ¡Papá! 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 ¿Estás bien? ¡Papá! ¡Papá! ¡Hijo! ¡Papá! ¡Anda, entra con Señor! ¡Yo solucionaré esto! ¡Anda! ¡Papá, ¿estás bien? ¡Estoy bien! ¡Vaya! ¡Anda! ¡Haz lo que te digo! ¡Tranquilízate! ¡Papá! ¡No pasará nada! ¡Te lo prometo! ¡No tienes de qué preocuparte! ¡Anda! Escucha, Hasim. Tienes que tranquilizarte. ¿Cómo quieres que lo haga, Gustide? Es mi hijo. Sí lo sé, hermano. Entiende que si tú flaqueas, nadie podrá cuidar de los chicos. ¡Anda, hermano! Debe ser fuerte. Señor Hasim, vamos a la sala de espera. ¿Mi hijo dónde está? ¡Tengo que verlo, doctor! Es imposible por ahora, Señor Hasim. Doctor, quiero ver a mi hijo. ¿Por qué no es posible? ¿Dónde está mi hijo? Dígame. Necesito estar con él. Dígame dónde está. Doctor, conteste. Papá. Yagis. ¿Qué le sucedió? No llores, no le pasará nada a tu hermana. No le pasará nada a tu hermana. No le pasará nada a tu hermana. Con busca rápido, se lo suplico. No llores. Sé lo que le haré cuando despierte. Nadie podrá salvarlo. Nadie. Lo juro. Estaba ebrio, sí. Lo sé, seguramente estaba ebrio. Lo llevarán a la cárcel. Al menos este día cállate. Guarda silencio. Hermano. Hermano, ¿cómo está? ¿Lo encontraste? ¿Pudieron hablar? Tenemos que subir al piso de cirugía. Papá nos está esperando. Andando, subamos ya. Vamos, chicos. No es momento de llorar. Debemos ser fuertes. Anda, vamos. Selim, ven conmigo, niña. Anda, vamos. ¿Está vivo? ¿Está vivo? ¿Está vivo? Doctor, qué mal. ¿Y bien? ¿Ya terminaron? ¿Detuvieron la hemorragia? La cirugía de su hijo continúa, señor Hasim. Está en camino la jefa de cirujanos. No entiendo, doctor. Si no hay problema, ¿por qué salió? Salí de la otra cirugía. ¿La familia de la amiga de su hijo está aquí? ¿Cuál amiga? ¿Quién? ¿Esa amiga quién es? Vamos, vamos. Supongo que no está la familia de la chica. Una chica, desde luego. No podría ser de otra manera. Lo siento, no conozco a su amiga. Quiero saber acerca del estado de mi hijo. ¡Enseguida! ¿Quién iba con él? Díganme, ¿saben quién es ella? ¿Quién es? ¿Lo saben? Tal vez una de sus raras conquistas o una de sus tantas amigas no sabemos. Nadie sabe. Compórtense, este no es el momento. En verdad, soy una tonta. En cuanto despierte, denle mis saludos y díganle que estuve aquí a los dos. ¿Dónde está mi hija? ¿No han visto a mi hija? ¿Dónde está? ¿Dónde está Hassan? ¿Pero qué están haciendo aquí? ¿Qué le sucedió a mi hija? Señora, tranquilícese. ¿Qué están haciendo todos aquí? ¿Dónde está mi hija? Señora, tranquilícese. Hassan canquieran, ¿verdad? Así es. ¿Y su madre dónde está? Llevaremos a su hija a una habitación, así que le informaré arriba. ¿Y por qué no ahora? ¿Por qué no dice nada? Díganme, ¿le sucedió algo a mi hija? ¿Mi hermano iba con la hija de esa mujer? No creo que haya sido así. Espere, ¿con quién iba mi hija? ¿Saben cómo? Madre, está bien. ¿Qué le sucedió? ¿De quién era ese auto? ¿Cómo pasó? Contéstame. ¿Con quién iba cuando se accidentó? ¿De quién era ese auto? ¿Con quién iba cuando se accidentó? Contéstame. ¿Con quién estaba mi hija? Contéstame. Mamá, tranquilízate, mamá. Quiero ver a mi hija. Hassan. Hassan, abre los ojos. ¿Qué te sucedió, Hassan? Hassan, abre los ojos. Hassan, abre los ojos. ¿Qué sucedió? ¿Aquí está tu padre? Abre los ojos. Necesitamos sangre para el señor Sinan o negativo. ¡Aquí está! Anda, contesta el teléfono ya. Negativo. Sí, negativo. Así es. Negativo. ¡Negativo! ¿Nadie? ¿Qué clase de hospitales? ¿No hay sangre en este hospital? ¿También debemos buscar sangre? Está bien. Papá, no hay sangre para mi hermano. ¿Señor Jacín? ¡Es posible! ¡No puede ser! ¡No te quiero! ¡No te quiero aquí! ¡No te quiero aquí! Gracias al Señor. Gracias por regresarme a mi hija. Aquí está la persona que está donando sangre. Es esta chica, Señor. Llegó a donar justo a tiempo. Tomaremos dos unidades. Tranquilo. Terminaremos enseguida. leafleta. ¡No toemos los ojos! ¡No toemos los ojos! ¡No toción! ¡No toemos los ojos! ¡No toemos los ojos! ¡Iuventa! ¡No toemos! ¡No toemos! ¡Deén le true! ¡ vamos! ¡Sos blasMA! ¡Me duele! Hasta ya no puedo esperar. ¿Qué importa lo que diga su padre? ¡Los Toro Merdan tiene una llamada! ¡Ay, qué clase de noche es esta! ¡Los Toro Merdan tiene una llamada! ¡Hermano! ¿Qué sucede? ¿Encontraron la sangre? Tienes al señor fruncido. ¿No la encontraron? Ah, sí, la encontraron. Ay, gracias al cielo. ¿Por qué tienes esa cara? Porque la hermana de la chica que iba en el auto está donando sangre. ¡No puede ser! Es la hija de esa mujer. Ajá. ¡Ah, genial! Sus hijas están en todos lados. En fin, está bien. Si Nan se recuperará, así será con esa transfusión de sangre. Pero, ¿soy la única sorprendida por lo que sucede aquí? Una nueva ayudante llega a casa y sus hijas están por todos lados. Una en el auto y otra en la cama. ¿De qué se trata? ¿Cama? ¿Qué dices? Pregúntale a tu padre. Está bien. Yajis, está bien. ¿Qué es lo que querrá decir con eso? Llamada de papá. ¿En dónde donan sangre? Es por allá. Solo relájate. Ya casi termina. Voy a sacar la aguja. ¿Está bien? Muchas gracias, señorita. Discúlpeme, lo siento mucho. Le lastimé la mano. Lamento haberlo tomado. No hay cuidado. Que su hijo se mejore. Gracias, señorita. Le agradezco que haya donado sangre para mi hijo Sinan. Muchas gracias. Madre, te lo repito. Escuché lo que decían. Soy O negativo. No me interesa el asunto de la sangre. Estoy preocupada por tu hermano y tú me molestas con esto. Madre, escucha. Mi hermana está bien. Afortunadamente, ella se salvó. ¿No crees que deberíamos pensar también en él? Hija, esas personas tienen dinero. Encontrarán la sangre que necesitan. No te preocupes. Tu sangre no es necesaria. Pero, madre, dijeron que la necesitaban con urgencia. Dicen que está en condición crítica. Sabiendo eso, tengo que hacer algo. Me voy. ¿Critica? Pero mira esto. Nos corrieron de aquella mansión. Y ahora necesitan la sangre de mi hija para salvar a su hijo. Sí. Tenemos mucha suerte. Ahora me deben una vida. Aquí tiene. Tome esto. Lo necesitará. Muchas gracias. Enfermera. ¿Cuándo va a despertar mi hija? ¿Lo sabe? Tiene tranquilizante en el suero para ayudarla a dormir esta noche. ¿Entonces se quedará dormida hasta mañana? Así es, pero no se preocupe. Va a despertar sin dolor. Pero, ¿quién debe preocuparse si no su madre enfermera? Que se mejore. Gracias, enfermera. Pase, señorita. Ande. No, no, no. Espere, 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 espere. No sé dónde tengo la cabeza. Estoy muy distraída. ¿Dónde está mi hija? ¿Qué sucedió? Dígame. Disculpe. Está donando sangre para Sinal. Señorita, dígale al doctor que no la lastime. ¿De acuerdo? ¿Podría comentárselo? Está bien, se lo diré. Gracias, gracias. Se lo agradezco mucho. Ay, Yasin, me olvidé de ti. Si supieras lo que ha pasado. Escuché que tu hermana tuvo un accidente y le donaste sangre a Sinan Egemen. Qué interesante. Espera, necesito ver a mi hermana. ¿Qué sucede? Eso es lo que tú tienes que explicar. Yasin. Yasin, ¿qué haces? No. Cállate. Yasin, ¿qué sucede? Silencio. Ya. Espera, Yasin. Dime, ¿qué sucede? Una chica en el automóvil, otra en la cama. Dime, ¿qué sucede? Ya terminamos, señor Yasin. Le han hecho la transfusión de sangre. No hay peligro, así que tranquilícese. Tu hermana iba con ese rico y tuvo un accidente, eso lo entiendo. ¿Pero a qué se refería esa pelirroja? Si tu hermana iba en el auto, tú eres quien estaba en la cama. Dime qué sucedió y no me hagas enfadar, ¿está bien? Yasin, por favor, deja de gritarme. Estoy temblando. ¿Qué dices? Deja de darle vueltas al asunto y dime la verdad. No, deja de gritarme. Si la mujer que iba en el auto era tu hermana, eres tú quien estaba en la cama. ¿Qué estás planeando? Yasin, te lo voy a pedir por última vez. Deja de gritarme enfrente de toda la gente. Nos vamos a casa. Está bien, hijo. Nos vemos. Ajá. Dímelo ahora mismo o se lo preguntaré a él enseguida. No, espera. No lo hagas, ¿de acuerdo? No lo hagas, por favor. Dime qué es lo que me estás ocultando. ¿Por qué no quieres que hable con esa mujer? ¿Pero qué voy a ocultarte, Yasin? ¿De qué me hablas? ¿Qué no es ella, la bella durmiente? Sí, sube al auto. Anda. Vamos. No me hagas enfadar. ¿Qué está insinuando? ¿En la cama de quién dormiste ese? ¿Pero qué cama, Yasin? ¿De qué estás hablando? ¿En la cama de quién dormiste? No sé de qué estás hablando. Esa mujer lo dijo solo porque quiere molestarme. Oiga, escuche. Ah, es el señor Egemen. Veamos qué nos dice. Es un hombre mayor, no te molestará. ¡Hija! Anda, hijo, anda. Muchas gracias. Dime cómo estás. Te hemos hecho esperar mucho. Anda, tus padres se preocuparán. Anda, muchacho. Dale nuestros saludos a la familia. Nos vemos, anda. Nos vemos, nos vemos. Buenas noches. Que descanses. Señor Yasin, ese chico es nuestro familiar. Estaba preocupado porque se enteró del accidente por la televisión. ¿No es así, hija? ¿Verdad que sí? No estamos acostumbrados a estos eventos. Así que el muchacho estaba preocupado. Creo que debe reprender a ese muchacho por su comportamiento, señora. Ay, descuide. Solo estaba preocupado por la niña. Por cierto, les agradezco mucho su ayuda, señora. Estoy muy agradecido. Con ustedes dos. Por supuesto que está agradecido. Le debe la vida de su hijo a mi hija. Y no dejaré que ellos lo olviden. A ver, madre, ¿qué dijiste? Qué familiar. No te metas. Sé muy bien lo que hago. Madre, le mentiste a ese hombre. ¿Por qué? Hija, tu hermana sufrió un accidente junto a su hijo. Tú estás coqueteando frente al hospital con ese inútil. ¿Querías que le dijera eso? Pero... Nada de peros. ¿Ese señor creerá que ese vago es nuestro familiar? Ven, anda. Anda. Señor Sinan, tenemos la identificación de la chica que iba en el auto. Sí. Hassan Kamkirán. ¿De dónde te conozco? Hermano, me quiero quedar aquí. Llévate a mi tía. No hay necesidad de que haya una multitud en este momento. Tu padre no necesita de eso, ¿entendido? Anda, vámonos. Anda. Volveré en cuanto se las deje. Mañana podrán regresar. Está bien, vámonos. Anda, niña, vámonos. ¿De qué pasa? No, no, no. ¿Cuándo vas a aprender, hijo? ¿Cuándo vas a crecer? ¿Cómo vas a enfrentar el dolor? Hijo, ¿cuántos años seguirás lastimándote? ¿Qué haría sin ti? Y ya no tengo a tu madre. Mi querido hijo. Ya no quiero seguir contestando el teléfono, Gokan. No dejan de preguntar cómo está Sinan y quién era la chica que iba con él. No puede ser, Yasemin. Ten un poco de compasión. Es hija de las sirvientas. Si todos se enteraran... Deja de hacer insinuaciones mientras mi hermano está en el hospital. Ya es suficiente. Sinan ocasionó esto. Él es el responsable. La más joven de ellas tuvo el descaro de recostarse en la cama de tu padre y la mayor estaba con Sinan. Me pregunto en qué estado iban cuando se accidentaron. Supongo que lo sabremos cuando se despierte. No podrán seguir engañándonos. ¿Quién está engañando a quién? Estamos hablando entre nosotros. No lo hagan. Por favor. Al menos esta noche. Está bien. No hablaremos esta noche. Pero luego de esta restricción pienso que no hay nada de qué hablar. Así que puedes estar tranquilo, Yajis. No hay nada de qué hablar. Todo fue una mala coincidencia. Está bien. No lo molestes. Buenas noches. Y aún dice buenas noches. Como si su hermano no hubiera estado a punto de morir esta noche, Gokan. Está bien. Está bien, Yasemin. También tienes razón. Está bien. Está bien. Aunque si ellos nos dejaran de molestar, me llamarías Murat en lugar de Yasemin. Yasemin, basta ya. Ay, otra vez no conteste el teléfono. Sucrígue, aquí estamos. Esta es su casa. Ya deja de insistir. Ahora sabrás por qué no quiere hablarte. Qué necia eres. Pasen. Buenas noches. Bienvenidos los dos. Pasen. Están arriba. Ay, nuestro destino era venir aquí esta noche. No despertamos al bebé, ¿cierto? No, descuida. Siempre estoy pensando en ti. Sé que estás pasando por un mal momento. Lo siento mucho en serio, Salija. Pero confié en ti y compré mi boleto. ¿Qué podemos hacer? Ese era su destino. Aunque no me agrada nada tu vecina. ¿Cuál? No entiendo. Pues la señora Facilet. ¿Qué persona es? Te diré algo, Sucrígue. Si ella no fuera tu vecina y que Yasemin me dijo que tú me la recomendabas... ¿Yasemin? Facilet. Buenas noches. Ya están los resultados de los estudios. El doctor la está esperando. Está bien, voy enseguida. Sinan. ¡Gracias! ¿Qué está haciendo, señorita? ¿Por qué se levantó? ¿Dónde está Sinan? Está en cuidados intensivos. ¡Espere! Yají, se gemió en regreso. No preguntes nada, no quiero hablar. Gracias. Señor. Señor. ¿Es usted el hijo del señor Hasim, cierto? Venga. Me confunde. No soy una pordiosera. Es su hermano quien apareció en las noticias, ¿verdad? Sí, disculpe. Tengo que irme. ¡Espera! ¿Cuántos años se llevan? Señor, por favor, contésteme. ¿Acaso ustedes son gemelos? ¿Por qué le interesa saber nuestra edad? ¿Por qué le interesa saber nuestra edad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.